Hola amados seres de luz, eres libre otra vez, porque ya la olvidaste, porque ya la olvidaste. Amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa en el momento que tú desees ver este video, el mensaje llega a ti en el momento más indicado. Si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor vea la descripción. Casi todo el tiempo voy a estar hablando de ti, pero si hay algo que le resuena a la persona que te alejaste, lo puedes adaptar a tus circunstancias. Si digo algo para él o para ella y te resuena más a ti, tómalo. Y si te digo algo a ti y le resuena más a esta persona, tómalo. Esta tirada es para muchas personas y trato de verdad de recolectar lo más importante para advertirte o para confirmarte. Si simplemente hay cosas o hay algo que no resuena contigo, son advertencias de tus ángeles, arcángeles y guías espirituales, para que si quieres modificarlo o dejarlo así, si te conviene, déjalo así, ok? Llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad. Aquí y ahora en este instante, para el bien de todos. Que así sea, así ya es. Comencemos. Vuelves a tomar un hobby, hobby que habías dejado, algo que te gustaba mucho, por la relación. Sentías que era una especie de respeto. Sentías que le debías de dar ese tiempo que utilizabas en esto que te gustaba a esta persona o a sus proyectos. Retomas cosas definitivamente que te apasionaban, que te hacían sentir wow, súper bien. O intentas actividades nuevas, ¿eh? Que te van a sacar de tu área de confort, vas a batallar poquito, pero de que lo haces, lo haces. Estas actividades nuevas, estos planes nuevos, no te hubieras sentido cómoda, no te hubieras sentido cómodo si esta persona todavía estuviera a tu lado. No, no te gustaba tomar muchas actividades nuevas porque siempre tenías esta opinión vacía o por las críticas, críticas y opiniones de esta persona. ¿Te sientes segura? ¿Te sientes seguro? Por fin, o sea, te sientes muy seguro, muy segura de que esta persona ya no se va a poder meter para herirte en tu vida, en tus cosas, en tus sueños. Veo que estás empezando a probar una paz, que hace tiempo no probabas. Parecía me están mostrando a esta persona, la verdad son imágenes fuertes, gritos, para la mayoría esta persona gritaba mucho. Parecía que se intentaba superar a sí mismo, en herirte, lastimarte, pisotearte. Te llegó a convertir para la mayoría esto, en alguien sin decisión, siendo que tú desde muy pequeño, muy pequeña, tú tenías muchísima decisión. Oye, esperaba siempre la opinión de esta persona, era como la última palabra. Un tiempo pensaste que esto era amor y que esos sacrificios se tenían que hacer por el amor. Ok. Tú pensaste que eso, lo que tú viviste con esa persona, era bueno, era como tenía que hacer las cosas. Pero amor, amor, amor no era. Definitivamente no era amor. Lo puedes llamar muchas cosas, pero amor, amor no. Para la mayoría, esta persona los aisló de sus seres queridos, de sus amigos. Te quería sola, te quería dividida. De verdad, era como un secuestro emocional. Era un secuestro esto. Era un secuestro, en nombre del amor. Hasta el grado de ser inhumano. Para muchos, que están viendo este video, vivieron cosas inhumanas. Y era el nombre, él siempre cuando, él o ella, siempre que hacían algo parecido, era el nombre del amor. Y tenía su razón de ser. Según. Utilizó esta persona muchísimo el maltrato psicológico. Para persuadirte. Cuando miró, en varias ocasiones, que te iba a perder, que ya te tenía. Artísima, artísimo. Y llegaron a pelear y muchos de sus argumentos era que regresarías. tarde que temprano ibas a regresar era su teoría y que no te volvería a aceptar que aunque fueras y rogaras e hicieras un show no te aceptaría jamás por lo menos es lo que decía que lo perderías para siempre que la perderías para siempre que jamás iba a estar jugando contigo de idas y venidas no no estabas muy segura no estabas muy seguro pero decidiste volar y dejar esa jaula y que siguiera bla 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 porque es puro bla 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 muchas cosas de las que dice lo siente el mismo lo siente ella misma mucho bla 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 pero entre más bla 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 te está mostrando que que tiene miedo que le duele te está dando muchas claves amados seres de luz amados seres de luz si les gustó la tirada por favor suscríbete al canal activa la campanita déjame un comentario un like eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos amados seres de luz te amo te bendigo yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo espero tu like amados seres de luz tu suscripción tu activación de campanita tu like tu comentario los aprecio como tú no tienes una idea bye